Amiguitos Ya llega el Campa de los Tales Porque de nosotros es el Reino de los Cielos Preparate para el 5, el 6 y el 7 de febrero Habrá juegos, fogatas, piscinas y mucho más Será en el Campamento San Isidro de Hernandarias El costo es de apenas 140.000 guaraníes hasta el 15 de enero Y 150.000 guaraníes hasta el 1 de febrero Apurate que solo hay 100 lugares, será muy divertido